¡Aplausos! La idea era un poco contarles cuál había sido el comienzo de las redes sociales de Crónica y armamos esta presentación para compartir con ustedes. Lo más importante que creemos es el tema de la creatividad. A veces muchos nos dicen cuál es el éxito, cómo es el misterio, el secreto que tenemos como para el Twitter de Crónica. Y la realidad es que la base de todo es la creatividad, ¿no? Pero cuando digo la creatividad no es un modelo que se pueda copiar, no es un modelo que uno pueda decir bueno, te cuento a vos cómo lo hacemos nosotros y a vos te va a resultar. En nuestro caso tratamos, y es lo que nos funcionó, le agregamos unas frasecitas ahí creativas como la mía que no sería como la mía sino como la de él, que después lo voy a hacer subir a Esteban Godoy también para que comparta una charla con ustedes. No, no quiero ningún tipo de esta charla que dice hacerme un pibe Crónica ni nada de eso. Pero la base de todo es la creatividad, pero cuando digo la creatividad no es algo que se pueda contagiar, no es algo que se pueda comprar, ni vender, ni recomendar. Lo que nosotros siempre decimos es que el tema de Crónica nació del mismo equipo de laburo. Nació del equipo de laburo y que nosotros como automotivación generamos este estilo que nos divierte a nosotros mismos y después empezó a contagiar a muchísima gente. Conocer a la audiencia. Bueno, es imprescindible conocer a la gente, son 280.000 followers que nos siguen. Realmente hay que conocer a la audiencia. En nuestro caso nos funcionó muchísimo el tema de los Simpsons y les confieso que ahora me siento como Bart y todos ustedes diciendo ¡Dilo tú, yo Bart! Y yo digo, sí, como la mía y todo eso. Pero es eso, es conocer a la audiencia. Nosotros tuiteamos como si le tuiteáramos a un amigo. Contamos las noticias con el sentimiento este que nosotros creemos que es el infortainment y creemos desde Crónica que es el futuro de los medios de comunicación. La información en conjunto del entretenimiento. Creemos que sin entretenimiento las noticias, nada, serían noticias. Y en un mundo donde todo es gratuito, en lo digital, la gente solo comparte lo imprescindible, ¿no? Y lo extraordinario. Bueno, a ver, ¿dónde estaba esto que no les conté? Pará, ahí está. Muchos nos consultan y dicen, ¿por qué chacales? Entonces, Crónica en realidad arrancó hace 51 años. En realidad, nuestros abuelos leían Crónica. Y chacal es una palabra que se emplea para los violadores, las bestias, los peores criminales. Siempre le han puesto chacales. En nuestro caso, y realmente nunca fue nuestra intención que se pegue el hecho de decir los chacales de Crónica. Y a la gente le gustó. Y ahora ponemos chacal hasta en la sopa, ¿no? Chacal informativo, chacal social media de hecho, chacal todo. Chacal informático. Audacia. Nos pasa muchísimo. Así vimos el superclásico. Vamos Boca, vamos River. No sé si alguno de ustedes... A ver, levante la mano. ¿Quién sigue la cuenta de Crónica? Vamos, nene. Muy bien. Muy bien. Podrían ser más. No. Bien. Pero hay que ser audaz. En nuestro caso, por ser un medio nacional, realmente nos ha costado, hemos tomado la determinación de decir, lo hacemos, no lo hacemos, cómo lo hacemos también, ¿no? Nos ha pasado de seguir los superclásicos, algunos a full con Boca y otros a full con River, en el mismo partido. Y la gente, la realidad es que nos dice, nos putea. A veces la gente nos putea y a veces hay que tener eso de decir, bueno, si tengo una idea y es audaz, la sigo a muerte. Y nos ha pasado, por ejemplo, el día de la primavera, con el hash, mientras sea de carne y esté caliente, le entro hasta una empanada. Sí. Complicada. Y muy larga para hacer un hash. Como la del... Y muy complicada y muy larga para un hash. Y realmente funcionó y fue Tren Topic un rato. ¿Saben de quién es esa frase ustedes? De Sandro. Increíble, pero bueno, es una anécdota más. Pero la realidad es que tratamos de a veces apostar a lo que no funciona, pero a veces siguiendo la muerte, a pesar de las críticas. Y esto como sugerencia para transmitirle un poco nuestra experiencia. Decir, si ustedes tienen una idea y se juntan un equipo y realmente generan algo que es novedoso, a pesar de las críticas, síganlo, síganlo, porque la realidad es que la gente critica lo nuevo y siempre va a pasar. Entonces, tienen que apostar a eso. Ah, está acá, ¿no? Avisen. Acá. Ahí está. Ahí, no, acá. Bueno, ya está. Estoy parcialmente rodeado. Acá tienen un caso de un hash que en realidad es una noticia más. Si ustedes la leen, Salud lanzó campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y volumen, ya está, me aburrí. Pero si vos conoces a tu audiencia y le ponés la frase que le pusimos nosotros, no solo vacunan a boca, pega. ¿Por qué? Porque a nuestra audiencia le gusta. Si no conoces a tu audiencia, esa nota no te la consumen. No van a entrar nunca. No van a entrar nunca. ¿Quién es de boca? Bueno. Bien. Bien. Sí, me estoy dando cuenta que metimos mucho como la mía, mucho como la mía. Subirse al caballo ganador. Bueno, es imprescindible. Si quieren tener éxito en las redes sociales, hay que subirse al tema del día o a la noticia del día. En este caso hicimos una consigna, que fue la UTA que lo parió en abril, cuando se hizo el paro, que la gente no tenía cómo llegar al laburo, que fue un quilombo realmente para toda la gente. Y la gente se recontraenganchó. Y de hecho, le pedimos a todos nuestros followers que nos manden fotos. ¿Cómo fue el día del paro para vos? Y pasó esto. Tengamos en cuenta que nuestra audiencia es un poco particular, ¿no? Porque nos mandaron esto, que es válido, es un día de paro, y bueno, está muy bien. Igual yo no le creo, va a decir, sí, claro. La red social de un medio no es el medio. Y esto, grabenselo a fuego, es muy difícil hacerle entender a todos los medios nacionales, sobre todo, que las redes sociales de un medio no son el medio en sí. Es decir, yo no le puedo hablar a Crónica Papel, como se le habla a Crónica Web, como el Twitter de Crónica. Son lenguajes diferentes, es audiencias diferentes. La red social está hecha para interactuar y si no, sería un canal más de comunicación, como todos los que hay. De hecho, hoy en día los medios de comunicación usan el Twitter o las redes sociales como un canal más de información. Nosotros apostamos a la interacción constante y después vamos a entrar en eso, pero a veces la audiencia se nos pone un poco mimosa. Medio maraca y medio pijicorte. ¿Quién carajo hizo esta presentación? ¿Fuiste vos? ¿Esteba no? Ah, yo, bueno. No fue basada en hechos reales. Del engagement, hoy hablábamos con cómo les gusta este término, el engagement, del engagement a los mimos. Te amo, Crónica, hacerme un pibespedo que Frisotita no esté acá, pero la realidad es que nuestra audiencia nos pide que les demos las buenas noches, a veces, hola Crónica, buen día, hola Croni, somos Juan Crónica ya. Y la realidad es que, si bien tenemos un community que ahora va a hablar también un poco, pero son diez personas que tuitean y tratamos de mantener el estilo y que desde la mañana, si no sería imposible, desde las seis de la mañana hasta las, nada, una de la mañana del día siguiente, de lunes a lunes sería imposible, pero tratamos de que el estilo sea uno y que la audiencia se siente identificada siempre con un mismo estilo. Y lo que hemos logrado es que la gente se ponga la camiseta, porque uno dice, está bien, hay un feedback, hay retweets, hay fabeos, y es verdad eso, pero cuando la gente se pone la camiseta y vos lográs fidelizarla y que si vos te candidateás y te votan, digo, eso vale mucho. Si vos lográs, si uno lograra que esa audiencia se ponga la camiseta de tu medio, creo que tenés el 80% del éxito asegurado en una red social. Bueno, si te enamoras perdiste, ¿y por qué decimos esto? Nosotros arrancamos en el 2010 con el Twitter y si bien siempre fue aumentando de seguidores y demás, no nos tenemos que enamorar, decir, ah, somos exitosos, la gente nos sigue y quedarnos ahí. Siempre tenemos que estar mirando un poco qué es donde nos estamos estancando o conocer cada vez más a nuestra audiencia para ir dándoles cada vez más cosas. A nuestra gente le gustan los Simpsons y a nosotros también, porque en realidad nosotros no hacemos un medio para la audiencia, hacemos un medio para nosotros, para divertirnos, para que nuestro laburo todos los días sea un poco más dinámico y un poco más divertido. Y así trajimos gente. Entonces, tenemos el momento Simpsons, pero también somos un medio nacional y eso no hay que olvidarlo. Crónica es una marca. Entonces también a veces damos noticias sin hashtag. Y lo bueno también es que la gente nos respeta eso. Sabe que si no ponemos un hash o no hacemos reír en un tuit, nos banca. Facebook y WhatsApp, dos grandes compañeros. Bueno, aprendimos que también el Twitter necesita compañeros. El Facebook, al principio, nosotros lo teníamos automatizado. El Facebook lo teníamos, vos tuiteabas y automáticamente te posteaba. Y realmente eso no nos ha funcionado porque el Facebook es otro lenguaje, es completamente distinto. Cuando le empezamos a dar bola y pusimos un community, solo para el Facebook, ahí logramos en ocho meses un crecimiento del mil por ciento. Estamos hablando de 40 mil fans a 400 mil. Porque tiene otro lenguaje, no cometan ese error de creer que pueden automatizar las redes sociales porque realmente cada una tiene su lenguaje, su público, su audiencia y su mensaje de cómo transmitirlo. Y ahora también estamos con el WhatsApp. Que bueno, también la gente quiere ser modelo crónica y nos manda fotos y dan una buenas noches crónica y es complicado, pero la verdad es que le gana al Twitter en inmediatez. Es increíble. Todo el tiempo la gente va por la calle y saca una foto crónica. Estoy con mis amigos y te mando una foto de lo que está tomando. Y realmente es fantástico. El WhatsApp, muchos dicen es una red social, otros dicen no. A nosotros no funciona como una red social. Porque tenemos a alguien que está constantemente respondiéndole a la gente. Y ahora voy a hacer pasar a Esteban Godoy, que es nuestro community. Hola. Bueno, a mí me toca la parte más fácil. Creo. Primero estuve leyendo ahora algunas cosas y pareciera que algunas cosas no entendieron. No es que a veces damos noticias. Vamos a ser muy contundentes. Damos todo el tiempo noticias. La diferencia es que nosotros nos dimos cuenta que la gente, además de querer información, porque la gente tiene el Twitter a todos los medios. Te bombardean con información, es todo lo mismo. Nosotros encontramos un valor agregado en los hashtags. Esas valoraciones, ese comentario, esa cosa creativa, polémica, como preguntaron recién si era polémica o creativa. Es de las dos. Es irreverente. Trata de ser. Hasta nos peleamos con nuestros propios seguidores. Es una cosa que también fue llamativa o es llamativa. Nosotros le contestamos de vez en cuando a la gente, pero todos saben que estamos ahí atrás. Ahora, si me hinchás las pelotas te voy a contestar y te voy a mandar a la mierda y no va a haber ningún problema. De hecho, la mayoría de los otros tuiteros va a decir, buenísimo, crónica, y van a bardear al que trata mal. Pero con respecto a eso de la información es clave. Nosotros informamos mucho y la información, si vos me tenés a crónica en el timeline, vas a ver que todo el día está con las noticias del día. Algunas truculentas, algunas muy fuertes. Ahora, tal vez algún hashtag te da ganas de, por el hashtag te da ganas de entrar a la nota o de averiguar qué está pasando. Y de otra manera, por ahí vos un policial ni lo leerías. Un break fue a esto, vamos a los mejores hashtags. En realidad es muy difícil para nosotros elegirlos. En mi caso yo, por ejemplo, hago por lo menos 200 hashtags por día. Y te me imaginabas que termina el día y no sé ni los que puse. Y estaría buenísimo alguna vez saber. Pero estos son para nosotros algunos, bueno, en realidad los más tuiteados para la gente. Este para nosotros fue muy importante porque fue un día de votación hace uno o dos años. Y encontramos, bueno, que había un tipo que se había masturbado en el cuarto oscuro. Y de repente sale lo que saldría en una mesa de café. Le dio para ir a votar, lo metió en la urna, plasticola para el sobre. Quema la leche. Y esas cosas. Bueno, obviamente la gente le encantó y encontró, encontró en ese, ese fue el más retuiteado de la historia, que tiene más de 6.000 retuits. Cosa que no hemos encontrado en otros medios una respuesta similar. Este también, este es de hace poco, y es lo que decía Juan hace un rato. A un hecho de un camión que volcó en Córdoba, que no le importa a nadie, con maíz, le ponemos, atentos hinchas de River, volcó camión cargado de maíz en la autopista Córdoba-Rosario, maíz gratis para tirar en el mudo mental. Obviamente tuvo 2.370 retuits, todos hinchas de boca, de buracán, de indecingente, de racing, bueno, en fin. Este me pasó a mí, estando en mi casa, que me preocupé, fue extraordinario. Cinco minutos después de que San Lorenzo salía campeón de América, lo cual es, en una realidad virtual, como en Volver al Futuro, el 1985 paralelo, ahí sale campeón San Lorenzo. Sale campeón San Lorenzo, y uno de los chicos, Javier, que es un fenómeno, pone, último momento internaron a Cristiano Ronaldo, le dio un ataque de risa cuando se enteró que juega contra San Lorenzo. Yo cuando lo vi me preocupé, dije, ¿cómo? ¿Justo recién sale campeón San Lorenzo? No, bueno, fui víctima de nuestro propio estilo. ¿Y está? Yo quiero contar dos cosas más, porque, ¿cómo es el proceso creativo? Que no tiene nada que ver, porque nosotros utilizamos básicamente la cultura popular. Rock, la cumbia, los Simpsons, o sea, lo que les gusta a ustedes, nos gusta a nosotros. Entonces es un poco más fácil. Hubo una vez, este lo cuento siempre, como también hay un contrato de lectura con los lectores. Hubo un huracán, un tornado en Buenos Aires hace como dos años, al otro día no quedó nada. Y nosotros, como medio, informamos y mostramos muchas fotos. El día después del tornado no quedó nada. Bueno, entonces yo pongo, volaron chapas, techo, qué sé yo, Teniente Dan. La gente inmediatamente se entró a reír y entendió, claro. Si vieron Forrest Gump, cuando el Teniente Dan se pelea con Dios y le dice, ¡nunca vas a derribar este barco, hijo de perra! Sopla más fuerte, qué sé yo. Bueno, el otro día no queda nada. Yo me imaginé inmediatamente esa imagen, y a la gente también. Y me parece que lo que funciona es, hijo de puta, ¿me trajiste a Forrest Gump con un tornado en mataderos? Bueno, eso también no funciona mucho. Y me parece que es importante. O uno del otro día, de fariña, con un hecho que al tipo le van a, le van a, le van a... Este se ríe. El hecho, la información es objetiva. Le van a rematar la BMW. Y yo puse, pensar que este tipo hace un año le daba a la Gelinek. Y ahora le dan a él en Ezeiza. Y claramente, vos te lo imaginás al tipo con tus amigos decir, Viste, hace un año le daba a la Gelinek, ahora le están dando en la cárcel los muchachos. En fin. Eso es parte de lo que pensamos. Me acordaba cuando mencionabas todo esto que... No sé, ¿qué fue en el 2013 que estábamos un poco subidos de todo, no? Porque nosotros... A ver, para el que cree que esto es un descontrol, no es un descontrol. Es un descontrol controlado, por decirlo de alguna manera. Y realmente ese año tuvimos mucho miedo de que el INADI nos mande algún tipo de... Y nos mandó una carta de Navidad fin de año el INADI. Y realmente eso fue genial. Bueno, quisimos hacer corta la presentación. Bueno, cortita, chiquita, como la de él. Pero la idea era también hacerla no muy larga para que ustedes puedan preguntar lo que quieran. ¿El diario les da la absoluta... O sea, desde el principio les dieron la absoluta libertad de hacer lo que quisieran o encontraron cierta desesperación? Tendríamos por ahí hacer un breve resumen de lo que fue. En realidad nosotros empezamos, como todos los diarios, tuiteando los títulos. No sirve para nada, no nos ayudó. Y cuando empezamos a probar con cosas, primero con bizarreadas, cosas de locos y demás. Bueno, después tuiteamos todo. Es como que el diario... La situación lo encontró en... Upa, le está yendo muy bien y qué está pasando. Igual tengo que decir, y esto no es una cometería, que la empresa nos dio absoluta libertad y nos la da hoy, lo cual es asombroso y está buenísimo. Porque en los medios está todo el mundo hablando de que hay autocensura propia. Nosotros tenemos plena libertad. Lo que sea, hay una responsabilidad, aunque no les parezca. O sea, nosotros estamos pensando lo que ponemos. No es que eyaculamos y ponemos cualquier cosa. Hay un límite. Todo el tiempo subiéndonos al cordón y demás, pero hay un límite y hay... Sí, hay escrúpula. Hay una honestidad profesional, clara, aunque no les parezca. ¿Número cuánto visita repercute, cuánto llevan de las redes sociales al sitio de Crónica? Depende de la noticia, pero la pregunta es buena en el sentido de para qué sirven las redes sociales. Nosotros en principio creíamos que era para traccionar las noticias y para posicionar la marca. Bueno, se nos fue todo el carajo. Posicionamos la marca, ganamos un mercado de una franja etaria que no nos seguía, que no seguía Crónica. Ganamos una franja de socioeconómica que no seguía Crónica, digamos. La verdad que es muy bueno. Ahora, cuando vos tirás un tuit o posteás en Facebook, explota la página porque sube así. Entonces, tenés mil personas mirándola y de repente tenés cuatro mil. O sea, y es muy fuerte porque no te pasa eso. O sea, que sea tan violento y depende de lo que subas también. Obviamente, qué sé yo, cuando tuiteamos el cerdito con ocho patas y esas cosas... Claro, sí, qué sé yo. Las deformidades son interesantes para la gente, evidentemente. Y las violaciones también. Es terrible, las violaciones es terrible porque eso no te genera retuits, pero te explota la página. Entonces vos ponés que se violaron a un nenito de tres años. Y bueno, esto lo digo porque también es que la gente te dice, eh, pero ustedes, pero los que miran... Exactamente. Y el culo y teta, ni hablar. No, este es el diario. No, a ver, de vuelta, esto no es... No, no, esto no es una cuenta de humor, no somos capuzoto. Realmente, aunque parezca que... Claro. Es la cuenta de un diario. Sí, la idea es, obviamente, que crezcan las visitas, como te decía recién, reposicionamiento de producto, ganar mercado. Y bueno, ahora estamos en el camino, en el difícil camino de monetizarlo, ¿no? Que me parece que es el desafío de la mayoría de las empresas ante la caída de la venta de papel, que tiene que ver con una cuestión social. Antes de seguir, le contesto una partecita a él también. Nos pasa algo también que es inusual, que es nuestro público de la web y nuestro lector del diario de papel es completamente distinto generacionalmente al del Twitter. Por lo cual, y todos lo sabemos, hoy la lucha es por la audiencia, mañana será por la monetización. Por lo cual también nos sirve tener a esta gente joven que nos empieza a seguir y que nos tira su buena onda y que muchos conocieron la marca gracias al Twitter de Crónica porque ni siquiera conocían el diario, porque su abuelo lo leía. Entonces digo, eso vale oro hoy. Y después veremos en un futuro inmediato o un poco más lejano de qué manera eso se traduce en dinero o en otro tipo de negocio. ¿Ustedes, o sea, los que trabajan en el comienzo y no hacen las locas que se quitan de la pactura? ¿Cómo hacen por ahí su crecer al periodista que suele ser un poco más cuadrado y más prolijo con su nota, que se gastó y es un policial recompleto? ¿Ustedes demandan el alinche y no sé qué? Está buenísima la pregunta porque nosotros somos el anti todo en ese sentido, porque no, no tenemos un departamento de community. Yo soy el editor general de la página, hago las notas, las titulo, le digo a los chicos, quiero esta nota, me las hacen y después la tuiteo. Es raro en realidad y muchas veces pasa que yo pongo un título y me lo bardeo en los hashtags. Pongo, no sé, gran convocatoria, Arjona rompió, ¿qué va a romper? Me lo bardeo yo mismo, es extraordinario. O, digamos, nada, la gente, me he peleado con, no sé, con Cristian U, con Janina Latorre, con, qué sé yo, famosos de cuarta, que se enojan porque le hacemos una nota y te dicen, te di una nota y me la bardeás. ¿Y la próxima charla de Cristian U? No, sí. O la Cristian U. Bueno, pero por eso te digo, no hubo que convencer a nadie, al contrario, logramos que además los chicos se super motiven, porque cuando les toca editar, aunque sea un rato la página, saben que tienen a cargo el Twitter y todos quieren estar. Logramos como una revolución interna en la empresa. Muy raro, por eso te digo que el modelo este es muy raro de aplicar, pero es bueno como para ver qué se está pasando por adentro. Y además hay algo bueno en tu pregunta que es, ¿cómo convences a los periodistas? Acá por ahí hay muchos periodistas de la vieja escuela, del papel, del estatuto del periodista, que está fenómeno. Yo no critico a nadie. Digo que estamos viviendo para adelante, ya en el presente, y para adelante, un cambio de paradigma en el laburo. Y bueno, el periodista tiene que hacer redes sociales, tiene que trabajar en internet, tiene que mirarlo de otra manera. Y los que se queden en otro pensamiento, bueno, en muchos casos se quedarán afuera. Yo no soy quien para valorarlo, pero digo, es lo que está pasando. Porque es verdad que muchos periodistas dicen, y loco, yo no hago redes sociales, yo no hago internet, yo no hago... Bueno, ok, nadie obliga, de hecho en el diario, y no conozco a nadie que se le obligue en otros medios. Pero supongo que hay que empezar a mirar para adelante que el periodismo, que la tecnología nos pasó por arriba, y que nos tenemos que adaptar. La última. Una parte más técnica, ¿qué es como 2000 hashtags por día? 200. Ah, 200. Poco más también. ¿Cómo te manejas? ¿Es como una lista de copias, es como una base de datos y lo vas usando otro día? ¿O por qué? ¿Qué le está suponiendo que hay una organización de por medio? No hay ningún copy-paste, no hay nada. O sea, yo sé que algunos... Por eso ni yo me los acuerdo. Si vos me preguntás, vieja, está buenísimo, no me los acuerdo. Tiro lo que se me ocurre en el momento, lo que me está pasando, lo que está pasando en la sociedad. Hay alguna que funciona. Si hay una de droga, dame las drogas lisas, están hablando de Faso. A alguna mina o a un tipo le das, o le caigo como loco, viste, qué sé yo. Hay cosas que funcionan, o encontraron ratas de 20 metros, cuando a la grande le puse cuca. Vos sabés que eso funciona. Pero la verdad es que no, no hay ni uno... ¿Me los guardás? No, no, me los acuerdo, no guardo ninguno, no tengo nada. Nada. Para que tengas una idea. Tuvimos que hacer un sondeo de opinión entre la audiencia para que nos digan cuáles eran los hashtags preferidos para tener un registro de algo. No como la mía. Bueno, nos dicen que no hay más preguntas, pero estamos acá y lo que necesiten para ustedes. Gracias por todo. Gracias. No como la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!